¡¿Quién te va a caer?! Todos esos viejos tiempos tuvimos la despedida del comandante Pixis El regreso a la acción de los chicos versus, ya saben, los titanes Ya Eren está a otro nivel, él ahora es el titán fundador Está ejecutando lo que viene a ser el retumbar No hemos visto cómo va siendo esto de los titanes colosales alrededor del mundo Esperemos en este episodio ya poder verlo Las consecuencias de lo que está haciendo Eren Yeager Y pues, ¿qué van a hacer los chicos al respecto? Como ya les dije, vamos a terminar de ver la cuarta temporada No se olviden de compartir ese video con todos sus amigos fanáticos de Shinjeki no Kojin Nada más, vamos a ver el episodio 23 y lo vamos a ver ahora Y como siempre, lo vemos en 3, 2, 1, play Uh, ok Creo que es lo que justamente les estaba diciendo aquí, vamos a ver el reto ¡Maravíos! ¿Qué es eso? Está sacando a todos los que pueden dentro de Chigan China Porque también se la está llevando pues, ¿no? Uy, miércoles Claro, o sea, el fin no era lastimar a la gente dentro de las murallas Pero amigo, si tienes un ejército de titanes colosales marchando No, va a haber consecuencias igual Hay gente que dice, no, pero me mataron a mi familia Pero eso ayudó a que no nos maten a todos Va a haber guerra civil dentro de las murallas igual La gente no, no puede estar tranquila Siguen habiendo dos bandos aquí Los que creen que Eren tiene la razón y los que creen que no El líquido ¡Annie! ¡Annie, amigos! La pregunta es, ¿Annie habrá crecido en todos esos años que estuvo dentro? ¿O seguirá siendo Lani con la edad en la que se congeló? Esa es mi pregunta ¡Uy, mierda! ¡Eso! O sea, no apoyo que la traten así, pero... Claro Es que claro, ellas se conocen pues, ¿no? Vienen desde hace tiempo ¡Oh! Eso es cierto y ya lo vimos con Eren Ese poder de estar cortado y decidir cuándo querer convertirte No exactamente ahí Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Te llena el pecho ese opening, amigo ¡Qué buena! ¡Qué buena canción! Parece que no ha crecido, Annie, ¿no? Se ha quedado con la edad de ese entonces, sí, parece Por los rasgos, no sé, algo me dice que se quedó con la edad que tenía ¿Estaba consciente? ¿Sí creció entonces? ¿Qué carajo? Ah, sí le contaban todo Claro La pelea que ellos tuvieron en la primera temporada, pues, fue brutal De todos los sistemas cambiantes, del que menos tenemos información ha sido siempre de Annie Oh, o sea, no es su papá verdadero Fue criada con ese objetivo Wow, para su beneficio, amigo, no puede ser No puedo creer No puedo creer ¿Y qué le hizo cambiar tan de repente? O sea, tiene una razón para evitar esto ahora también, Annie Evitar que lleguen a donde su padre Bueno Bueno Me sirve Esto es desde Marley, ¿no? ¿Cómo le están advirtiendo? Ay, al final de todo, sí la amaba No, chadis, no te rindas Para salvarlos Para salvarlos Exacto Ya veis, yo no lo dije Aquí, aquí ¿Por qué se dejó pisotear? ¿Por qué se dejó patear? Porque él solito podía con todos Pero lo hizo para salvarlos Wow, grande, chadis Grande ¿Cómo le está metiendo la semilla de la revolución, no? No ahora, pero en algún momento Álcense contra ellos Wow, chadis Increíble Se puede hacer nada Es que Armin es la voz de la verdad De la sinceridad Es decir, están perdidos Por donde se vea Están perdidos No, Armin No, amigo No, Armin No digas eso La puta madre O sea, ¿cómo hubieran sido las cosas? La ofenda no está O sea, ¿cómo hubieran sido las cosas Si hubiera revivido Erwin en vez de Armin, no? Muy diferente No sé, nunca lo sabremos Prefiero Mía La historia de ellas dos Es que es brutal, amigo Si uno las viera así diría Ah, qué buenas amigas Pero la forma en cómo se conocieron En cómo llegaron a estar donde están Mierda Mierda Oh Eso es Eso es Mierda, los está destruyendo Con labia Tipo residente Bro Que dark Se volvió esto Ayúdalo Mi casa está en shock Ayúdalo Y Jin que fue el que más le costó Matar a una persona ¿No se acuerdan? En la temporada 3 Es que así era Jin pues No jodas Lo engaño Vámonos Vámonos De donde están los titanes Vámonos Él olvidó Él olvidó que es un titán Claro ¿Quiénes quedaron ahí? El carguero y el comandante de Marley Es que quién ¿Quién para poder detener a Eren? Hanji Hanji siempre Oh pobre Levi No Ah Maldición No, no, no quiero ver el avance Muchas gracias Ok amigos Que calor que hace aquí Ha terminado ya el capítulo 23 De Attack on Titan Maldita sea el heladero A esta hora No ha sido un mal capítulo Pero ha sido ya sabes De esos de transición ¿No? Y ahora Eren Activó el retumbar Va a destruir el mundo Y pues La cosa está como que Organizándose ¿No? La gente que va a ir A detener a Eren Están dispersos Lo que sigue ahora Es reunirlos Es tratar de acomodar el plan Y ver que pueden hacer Sé que no van a intentar Matar a Eren Pero van a intentar Detenerlo porque O sea Es lo que se debe hacer Amigo No puedes decir Ok Salvo a mi país Y destruyo al resto del mundo No pues Vamos a ver ahora Cómo resuelven esto Cómo se liberan De la facción De Jägger Comandada por el idiota De Flush Ahorita hemos visto Que Hanji Ha podido curar a Levi De cierto modo Pobre Levi Por Dios Las peleas que se va a perder O que se ha perdido Y que se ha encontrado Con Piex La titán carguero Y el comandante de Marley Vamos a ver Qué surge de esta Creo que alianza Porque no creo que se vayan a pelear Y que surge Para el siguiente capítulo Ok No se olviden Si el video Les gustó Dejar su buen like Suscribirse Y activar la campanita Para que se enteren Cada vez que suba Un nuevo video Cuídense mucho Use mascarilla Nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau